La policía no solamente tiene la función de reprimir, sino de alegrar. Sale el cuadro uartino, señoras y señores amigos televidentes de Viva el Deporte, como Televisión Canal 23. Ahí está el logo del Alfonso Ugarte, que ha sido roto inicialmente. Por ahí están saliendo todos los interantes, el equipo titular del Alfonso Ugarte, amigos televidentes de Cosmo Televisión Canal 23, directamente desde el Estadio Enrique Torres Melón. Y bueno el recibimiento que tiene, como siempre, ¿no? La tribuna de Sol es la característica de la barra del Alfonso Ugarte. Ahí se flamean las banderas, el saludo de los jugadores hacia el respetable público se dirige a la tribuna de Oriente. Ahí está el aliento para el Alfonso Ugarte esta tarde. Partido trascendental, partido importante para las aspiraciones puneñas como también Julia Queñas. Ugarte tiene la imperiosa necesidad de sumar tres puntos. Dos, el francicano San Román de asegurar su clasificación. Y la barra muy eufórica. Muy bien por nuestros camarógrafos, ¿eh? Qué manera de haber captado las imágenes de la barra. Realmente hay que felicitar a todo el plantel de Viva el Deporte, que la tarde de hoy está realizando muy buenas imágenes para Cosmo Televisión Canal 23. Ahí están posando para la foto, como nuestros amigos televidentes podrán ver. Muy buena tona, ¿eh? Bueno, efectivamente. Ahí está el plantel Ugartino para la foto del recuerdo. Más adelante les daremos la alineación del cuadro de Alfonso Ugarte, como también del francicano San Román. Este es el partido suspendido Lucho Pérez. Se ha reprogramado para la tarde de hoy con una buena cantidad de espectadores. Si hubiera sido un domingo seguramente este estadio hubiera quedado chico, pero como es miércoles, tiene una muy, una aceptada asistencia. No, tiene muy buena cantidad de asistencia porque no se juegan los otros dos partidos. Solo se juega este partido suspendido en la tercera fecha de la primera rueda. Va a ingresar el francicano San Román, amigos televidentes de Cosmo Televisión Canal 23. Y viva el deporte. Va a ingresar el francicano San Román al terreno del juego del estadio. Los papeles tipo Argentina, ¿eh? Ahí está. Tipo Argentina. Usted estuvo en Argentina. Cuéntenle a la afición, al televidente. ¿Cómo se vive la euforia futbolística? Muchísimo, mucho tiempo. Me gusta que la gente ya traiga papelitos al escenario deportivo, que le dan otro color al juego. Las cintas, ¿no? Que se lanzan cintas blancas y eso se ve hermoso en un escenario deportivo. El saludo del francicano San Román aquí en el estadio Enrique Torre Belón. Es lógico, ¿no? La tribuna de Oriente no reside en Argentina. Ahora van a su tribuna. A su tribuna, a la gente que llegó desde la ciudad de los vientos, Juliaca. Podemos percibir en imágenes a Lucho Alba. Ahí está. Estas son las imágenes de Viva el Deporte y Cosmo Televisión, Canal 23 UHF. Van a pasar para la foto también. La foto del recuerdo también para el francicano San Román. No podemos percibir mascotitas como se conoce, ¿no? Niños sentando en tienda Ugartina, como también en el francicano San Román, Lucho Pérez. Tampoco mascotas grandes, ¿eh? Efectivamente. Las mascotas grandes nos han dado mal a suerte. Efectivamente. Parece que no es un buen agurio no traer niños pequeñines en estos clubes, ¿no? Hemos podido notar esto tanto en el Alfonso Ugarte como también en el francicano San Román. Sin mucha pompa. Eso hay que decirlo bien claro. Sin mucha pompa. Nuestros amigos teleméticos están pudiendo percibir que no hay mucha pompa. Ahí vemos a Hugo Sandoval. Efectivamente. No va a ingresar en el equipo titular, me parece, Hugo Sandoval. ¿Está lesionado o está suspendido? ¿Usted se percató, Lucho Pérez? No, no, no. Está en la banca suplente. No entra como titular. Me parece que está lesionado. Y no está Hugo Sandoval desde el pitazo inicial. Aunque Hugo Sandoval, usted recuerda, en temporadas anteriores cuando estuvo en el Alfonso Ugarte, siempre ha sido un hombre de primer tiempo o de un solo tiempo, ¿no? Y por ahí quizás... La primera temporada del 98 fue de tiempo completo. Bueno, pero de ahí bajó. A medio tiempo. Efectivamente. Se está haciendo la revisión respectiva de sus documentos de el francicano San Román, como también del cuadro del Alfonso Ugarte. La policía coordinando por cualquier incidente que pueda pasar en el Torrecelón. Efectivamente. Cosmos Televisión, Canal 23, UHF. Y viva el deporte directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. En breves momentos más la alineación de un partido. Vamos a ver si los colegas nos alcanzan, por favor, la alineación de los dos equipos. Y ya queda pocos minutos para el inicio del partido. Efectivamente. La tribuna de Oriente casi ya completamente repleta. Flamean la bandera a Subartidas. Blanca con vivos rojos. Pero es una pena, ¿no? Esperar solamente una determinada época del año para vivir este fútbol. Después en ese estadio, luce completamente descolorido, ¿no? Efectivamente. El saludo de los ambos capitanes. Lucho Alba por el francicano San Román y Juan Carlos Neto por el Alfonso Ugarte. Señoras y señores, amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23, UHF. Para su programa, Viva el Deporte. Va a empezar el partido. Aquí en el estadio, Enrique Torrebelón. El árbitro principal... Algo pasa, algo pasa. Está coordinando con el cuarto hombre. Me parece que el árbitro principal programado para ese partido no llegó. Es el fin de línea, me parece, ¿no? Claro, está asumiendo, por eso es que el señor Juan Jiménez Pacheco de la ciudad de Puno está asumiendo esta tarde como cuarto hombre. Correcto. Estoy seguro, si no me equivoco, si el público televidente sabe, me parece que el árbitro titular iba a ser el señor de Sandia. No me acuerdo el nombre preciso ahorita, pero vamos a confirmar en breves minutos, ¿eh? Señoras y señores, amigos televidentes, todo va quedando listo para la iniciación del partido. Algo le dice ahí Jiménez Pacheco al juez de línea. Efectivamente, las últimas coordinaciones para la iniciación de este partido trascendental importante para las aspiraciones del árbitro. Los dos delegados están ahí, de San Román y del Alfonso Garte. Algo coordinan con el cuarto hombre. Debe ser la banquilla de suplentes, ¿no? No, no podría decir, vamos a ver. Como también el cuerpo técnico, de acuerdo a la relación tendría... O gente que no tenga nada que hacer en el campo de juego. Efectivamente. Vamos a ver de qué se trata. Va a empezar el partido. Casi todo va quedando listo, señoras y señores, amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23. ¡Viva el deporte! Directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Vamos a agradecer primero a un gentil auspiciador. Ollería Campero, en la avenida El Sol 316. Octavos y cuarto de pollo. Los requisitos, los exquisitos, digo, pollos fresquitos en pollería El Campero. ¿Qué pasa? ¿Por qué se demora tanto? Vamos a percatarnos. Y si los otros compañeros se pueden percatar. Y parece que son las últimas coordinaciones. Hay gente que no tiene nada que ver dentro del estadio. Es decir, específicamente desde el esmañado para adentro. Ahí Alba conversa con... Es el capitán, Alba, conversa con el árbitro principal. Efectivamente, es el capitán. ¿Qué le está pidiendo? Vamos a poder percatarnos. Hay inconvenientes todavía para la iniciación de este partido. Lucho Alba se dirige a la mesa principal, seguramente, para hacer alguna petición, alguna sugerencia. Siguen conversando los delegados, tanto del Franciscano San Román como del Alfonso Garte. Hay un hombre utilero, me parece, del Franciscano San Román. Usted se puede percatar. Exactamente, es el conocido Vilca, me puede decir. Efectivamente, se dirige Lucho Alba, él, ¿no? Le da una camiseta. Bueno, me parece que efectivamente tiene una camiseta. Se va a poner la camiseta color negro. Es decir, aquí el problema entonces es con el arbitraje, ¿no? Ah, por supuesto. ¿Se acuerda usted, colega, que le hace un cambio? Yo pensé que era de cancha. Me parece que es cambio de camisetas de ambos arqueros. De camiseta. Ahí está, ahí está, ¿ve? Efectivamente. Bueno, el problema ha sido por las camisetas, tanto del portero Lucho Alba, el franciscano San Román, como también de John Caro, del Alfonso Garte. Los dos tenían las camisetas del árbitro. Las rojas, claro. Rojas, claro, efectivamente. Ahí lo veo, pero se va sin numeración. Esto es permitido, colega. Bueno, se dirige. Vamos a ver el árbitro es la autoridad en este partido para que pueda determinar si autoriza de que el arquero, aunque no habría problema, ¿no? El arquero creo que no hay ningún inconveniente. Está llamando el cuarto hombre. Vamos a ver si siguen los inconvenientes. O había inconvenientes para la iniciación de este partido. Está llamando al arquero, me parece, o al capitán del cuadro huertino. Ahí también está un asistente del Alfonso Garte. Ese es el señor Bustamante. Bustamante, hermano del recordado técnico de Freddy Bustamante. Freddy Bustamante, efectivamente. Está Edson López reclamando. Otra vez ahí, Caro. ¿Qué pasa? Debe ser por la numeración, ¿eh? Tienes de toda la razón, me parece que es por la numeración. Otra vez se quita la camiseta. O es que los dos arqueros no deben tener la misma camiseta, el mismo color. Creo que no es ese inconveniente, me parece que es el número. Vamos a ver qué sucede, vamos a ver si las imágenes de abajo nos apoyan. Esto un poco que no conviene para el Puente Salud. Crea la impaciencia en el público. Sí, sí, y también un poco la incomodidad de los señores jugadores. En este caso, más que todo, Alfonso Garte, que va a buscar ganar el partido a la tarde de hoy. Vamos a ver. Muy bien, efectivamente. Ahí están las imágenes que nos ayudan desde la parte de abajo. No era una camiseta deportiva. Ahí está el número. Está poniendo el señor Martínez, ¿no? Bruno Martínez. Exactamente. El número. Ahí está, número uno. John Caro ahora está con la número uno. Bueno, cosas que suceden, ¿no? Es una camiseta improvisada de una cazaquilla de entrenamiento. Bueno, muchas veces, a veces, esto afecta a los jugadores, ¿ah? Ojalá que esto se supere. A veces, por estos detalles, hay muchos jugadores que a veces no se desembulen muy bien en el terreno de juego. Señoras y señores, va a empezar el partido aquí en el estadio Enrique Torrebelón. La señal de Cosmo Televisión, Canal 23 UHF. Da la indicación, el árbitro arrancó el partido. Minuto cero, señoras y señores. Fútbol. El clásico puro Juliaca. Alfonso Ugarte de Puno frente al franciscano San Román de Juliaca. Y empieza todo el estruendo de las bandas. Ahí la banca de suplentes del cuadro de franciscano San Román. Ahí está Hugo Sandoval. Está de suplente. Está medio molesto, me parece que... Como queriendo... ¿A quién le gusta perderse un clásico como este? Imagínense, pero debe estar lesionado. Debe haber algún inconveniente porque no está en el equipo titular. Sale el cuadro de Ugartino, la controla de Son López. Sin embargo, Ortega no puede controlar. La tiene el cuadro de Ugartino. El centro, cuidado el peligro. John Cornejo, se previste John Cornejo. Cuidado a Chalaquita. La pelota se va fuera del terreno de juego al saque de meta. Primera llegada del franciscano San Román del cuadro Ugartino. Aquí en el estadio Enrique Torrebelón. Vamos con la alineación de Alfonso Ugarte como también del franciscano San Román Lucho Pérez. Bueno, el Alfonso Ugarte esta tarde sale con John Caro en el arco, Saúl Asqui, Juan Gómez, Américo Aranguri, Johnny Sandoval, Carlos Pando, Juan Carlos Nieto, Jorge Taladera, Edson López, Luis Pérez Silva y John Cornejo Sangama como hombre de ataque. Vamos con la alineación del franciscano San Román de Juliaca. Jorge Luis Alba, el conocido en el porterito en el cuadro del franciscano San Román. Luz Ortega, Pedro Alvarado, Marlon García, Felipe Vegaso, Johnny Esencio, Jorge Villavicencio, Moisés Condori, Nesquen Scora, Clemente, el puto Franco y Carlos Cosio. Correcto. La alineación tanto de Alfonso Ugarte como también del franciscano San Román. Tiro libre que corresponde al cuadro del Alfonso Ugarte. Frente al esférico Johnny Sandoval, aquí en el Monumental de Piedra. El disparo, el peligro, muy lejos del larguero del portero, Luis Alba, del franciscano San Román. Primeros minutos del partido. Trata de tomar el control el cuadro ugartino desde el inicio del juego. Sí, efectivamente, ya son dos llegadas del cuadro ugartino. A diferencia del franciscano San Román, como siempre, en un partido del equipo local, buscando, buscar, abrir el marcador. La pelota la controla el cuadro ugartino. La tiene el capitán Juan Carlos Nieto. No puede controlar Cornejo. Sin embargo, quita Pando, la tiene Pando. Condori recupera para el franciscano San Román. Nuevamente el cuadro del franciscano San Román. Y uniciense con la pelota. El toque para Cora. Este la echa, Condori la echa fuera del terreno del juego. Al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. El profesor Juventud Arbiceño le está dando la oportunidad a Carlos Pando y a Saúl. Y le está dando el titular a un partido tan importante como este. Efectivamente. La pelota nuevamente se va fuera del terreno del juego. Al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. Carlos Pando va a correr el corte lateral. Para John Cornejo. Carlos Pando de cabecita. John Cornejo pivotea. Sin embargo, no llega la delantera del cuadro ugartino. Rápidamente sale el cuadro del franciscano San Román. Hay falta. Tiro libre que corresponde al franciscano San Román de la ciudad de los vientos. Juliaca. Cosmo Televisión, Canal 23 UHF. Y viva el deporte. Su programa deportivo. Pollería Campero. Avenida El Suau 1316. ¡Ah, qué rico pollo! Pollos fresquitos y crocantes en el campero. Sale el cuadro ugartino. Controla López. Es cortita para Talavera. No llega a Talavera. Anticipa. Qué bonita jugada. Efectivamente. Y en esencialmente el esférico se proyecta muy bien. Atiene el puto Clemente Franco. El puto Franco con la pelota. El toque de cortita. El centro de Cora. Sin embargo, la pelota se va al corte lateral que corresponde al franciscano San Román. Es la señal de Cosmo Televisión, Canal 23 directamente desde el estadio Enrique Torre Belón. Hay falta. Tiro libre que corresponde al franciscano San Román. Una muy buena cantidad ya de espectadores. La tribuna de Oriente casi repletísima. Como también la de Occidente y la Sur. En el fondo, una banderola del Alfonso Ugarte con las palabras Ugarte Corazón. Clásico ya en la tribuna de Sol. Tiro libre, señoras y señores. Condori, Moisés Condori frente al esférico. Levanta el centro. El peligro a las manos del portero John Steven Caro del Alfonso Ugarte. Primera llegada del San Román. Con pelota parada. Recupera nuevamente el esférico. El cuadro de Franquiano San Román. Ahí tenemos la reiteración de la jugada. El tiro libre. Muy bien, John Caro. Efectivamente. Muy bien, John Caro. En esta jugada sale el cuadro de Franquiano San Román. El corte lateral se cobra. La pelota se va fuera del terreno. El jugo al corte lateral. Creo que corresponde al cuadro de Ugartino. La echó el cuto a Franco. Lo echó Felipe Begazo fuera del terreno. El jugo al corte lateral. Carlos Pando va a cobrar el corte lateral. Va a ceder para Américo Aranguri. Américo Aranguri para Saúl Asky. Américo Aranguri. Se cobra el corte lateral. La controla de Franquiano San Román. Sin embargo, nuevamente la pelota se va fuera del terreno de juego. Me parece que a esta altura del partido se están midiendo todavía. Se miden, se calculan fríamente ambos equipos. Efectivamente. Felipe Begazo el toque para Marlon García. El centro de Marlon García. No llega nadie. A las manos del portero. A los pies. Y ahora el portero John Steven Caro del Alfonso Ugarte. Para contarle como anécdota. Hubo una tarde un partido en que el alquero John Caro iba a ser titular. Y no tenía el documento. Se olvidó el documento de DNI. No pudo jugar. Y nuevamente jugó el partido Lucho Vilma. Hoy las cosas son así. Lucho Vilma en los partidos más importantes no está. Y John Caro está de titular. Efectivamente. Ese error de John Caro ha sido en el partido cuando dirigía al profesor Medina. Exactamente. Se cobra el corte lateral. Ahí falta. De Johnny Asensio. Que va a cobrar el árbitro. Simplemente tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde a Alfonso Ugarte. El primer tiro de esquina aquí en el estadio Enrique Torregrón para el club deportivo Alfonso Ugarte. Va a ser el mismo Lucho Pérez quien va a ejecutar el tiro de esquina. Lucho Pérez Sotocayo. Exactamente. Cuidado con esta jugada. Podría llegar el primero de la tarde. El centro muy bajo. Sale el cuadro del frágil de San Román. Vamos. Y el Condori con la pelota. El toque de cortita. Se proyecta muy bien. Ruso Ortega. La controla nuevamente el cuadro del frágil de San Román. Condori. Muy bien, muy bien. El amague Condori. Se deflenta dos. El centro. Corre, corre, corre. No llega nadie. La controla el cuadro ugartino. Carlos Pando. Sale Pando. El centro de Pando. Echa la pelota. Se prevista Lucho Pérez. Corre, corre Lucho Pérez. Lucho Pérez. Sin embargo, cubre muy bien el esférico. Marlos García. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al saque de meta para el francicano San Román. Quiero contarle solamente a nuestro público televidente. Bueno, vamos a ver ahorita si las cámaras de abajo nos ayudan. Un luxito muy especial el que ofrece esta tarde. El jugador Moisés Condori. Efectivamente. Sale el cuatro del francicano San Román. Ruso Ortega con la pelota. De cortita. Sin embargo, anticipa el cuadro ugartino. Carlos Pando la echa fuera del terreno de juego al corte lateral. Lateral para el francicano San Román. Cosmos Televisión. Canal 23 directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Primeros minutos del partido. Cero Alfonso Ugarte. Cero francicano San Román. Hay un hombre que quiere caerse. Quiere hacer la falta. Sin embargo, no hay nada. Dice el árbitro. Simplemente corte lateral. Nuevamente para el francicano San Román. Solo quería comentar que este francicano San Román, pues, como hacíamos alusión en el partido anterior en que se enfrentó al club universitario, no es, pues, la latalla, ¿no?, de los jugadores. Y es más, la camiseta también es una camiseta que como que no impone mucho respeto. Efectivamente. Diferente a años anteriores. Se juega en el tiro de esquina. Ahí, eh, tiro de esquina. Simplemente saque de beta que corresponde al Alfonso Ugarte de Puno. La tribuna de Oriente de Norte totalmente descampada. No hay aficionados. Pero buena noticia. Dice que es el primer lugar por donde se va a empezar la refacción de parte del gobierno regional. Del gobierno regional, exactamente. Interesante. Qué lindo gesto. Creo que es digno de saludar a las autoridades del gobierno regional. La tiene el puto Franco. Se tira. Sin embargo, el árbitro no dice nada. Sale el cuadro de Alfonso Ugarte. Américo Lancurín. El toque de cortita para Carlos Pando. El centro de Pando. Anticipa, muy bien, Felipe Begaso. Ahí, falta que corresponde al francicano San Román. Era Marlon García el infraccionado. El propio Marlon García va a cobrar el tiro libre. El zurdo Marlon García. Se cura rápidamente. El centro anticipa Johnny Sandoval. Corre, corre Sandoval de cortita. Pando. La tiene Juan Carlos Nieto. Ahí falta. Fue muy fuerte. Es la primera cartulina amarilla. Ahí falta Felipe Begaso. Se gana la cartulina amarilla. Juan Carlos Nieto está tendido en el terreno de juego. Tiene asistencia médica. Me parece que sí, muy fuerte. Una lesión fuerte, me parece. Ahí está, ahí está. Vamos a ver. Uh, sí, muy fuerte. Marlon García. Es Marlon García el que se gana la cartulina amarilla. Todavía no se reinician las acciones. Está tendido Juan Carlos Nieto, el capitán del Alfonso Ugarte. Parece que es una lesión fuerte. Está saliendo fuera del terreno de juego Juan Carlos Nieto. Tiro libre que corresponde el Alfonso Ugarte. Se va a reiniciar el partido. Poyería Campero. Avenida El Sol, 1316. Qué rico pollo. Se cobró el tiro libre, sin embargo, no llega nadie al Alfonso Ugarte y saque de meta que corresponde al francicano San Román. Primeros 15 minutos del partido. No pasa nada. Tiro de rincón. Marlon García, el hombre encargado de los saques de meta y también de los tiros libres. Marlon García, el centro. Llega Jorge Talavera, Alfonso Ugarte. No la puede tocar muy bien. Recupera el cuadro del francicano San Román. Moisés Condori con la pelota. Este para Vegaso más atrás. La tiene Marlon García. Marlon García con la pelota, el centro. Corre, corre Marlon García. No puede controlar. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. Quiero contarles que esa tarde, pues, no percibimos al señor Henry Tobar. Según las declaraciones del profesor general Briceño, manifestó que ya no va más Henry Tobar en el Alfonso Ugarte por medida indisciplinaria. Qué pena por ese jugador. Qué pena por todos los jugadores, ¿no? Porque se acostumbraron a hacer aquí la indisciplina, que los llame, pero felizmente tenemos un técnico que ha llegado que parece que está marcando la diferencia en cuestión a disciplina. Sí, dijo, lamentablemente no podemos tener a jugadores indisciplinados. Lo necesitamos, pero si indisciplina, lamentablemente tiene que dejar la institución. Y esto ha pasado con Paul Fuentes, con Gabriel Durán y como también Henry Tobar en última instancia. Sale el cuadro de Uartino, el toque de Juan Carlos Pando, la tiene Pando, sin embargo anticipa a Johnny Asensio. La pelota se va fuera del terreno de juego al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. El corte lateral, juega Carlos Pando, la tiene Lucho Pérez. Lucho Pérez con la pelota y Jalones no cobra nada el árbitro, sigue Lucho Pérez con la pelota. Lucho Pérez con el esférico, saca el centro, sin embargo no llega nadie. Y la controla el cuadro de Freniquero San Román, Alvarado la hecha, sin embargo, para los pies del cuadro Uartino. El centro, el disparo muy lejos del pórtico de Lucho Alba. Sandoval es el que finalmente hizo el tiro de media cancha. Johnny Sandoval, más conocido como la chancha Sandoval, ¿no? Exactamente. Ha levantado su juego, particularmente no me gustaba el juego de Johnny Sandoval. Pero ha mejorado mucho, ha mejorado bastante y ojalá que siga en ascenso. En la mano de John Quero la pelota rápidamente la hecha para Américo Aranguri. El centro. Llega Carlos Pando, la tiene Pando. Pando con la pelota, este para Edson López. El toque cortita para Lucho Pérez. Juan Carlos Nieto no la puede controlar. Choca en un hombre de Freniquero San Román. Se juega rápidamente corte lateral. Bando. Ahí Chamarlo García. No llega la gente de Freniquero San Román. Corte lateral que corresponde al cuadro Uartino. A quien tampoco he visto en la banca de suplentes, ni siquiera con el equipo, ha sido a Paul Plasencia. ¿Usted sabe algo? Yo lo vi, yo lo vi a Paul Plasencia. No sabemos por qué no está en el equipo Paul Plasencia. Hay corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. Se cobra rápidamente. Américo Aranguri cobra el corte lateral. Sin embargo, llega muy bien el gol Uartino. Sale Johnny Sandoval el toque. La proyección de Jorge Talavera. Talavera con la pelota. El hombre de los guantes negros. Muy bien el pase, sin embargo, no la entendió. Nuevamente Talavera con la pelota. El centro de Talavera. A las manos de Lucho Alba por ahí. Juan Carlos Nito saltó, sin embargo, controla el portero Lucho Alba. Sale el franquero San Román. El toque cortita. Moisés Condori con la pelota. Ahí falta. Me parece simplemente corte lateral que corresponde al franciquero San Román. Cosmos Televisión Canal 23 UHF directamente desde el Estadio Enrique Torrebelón. Y viva el deporte, su programa deportivo. De acuerdo al corte lateral. Controla nuevamente el francicano San Román. La tiene el cuto Franco. Corte lateral que corresponde al francicano San Román. Botica Santo Remedio, donde cada precio es un remedio. Ubicada en la Avenida del Sol, frente a la puerta principal del hospital Manuel Núñez Butrón. Venga ya. Y los riquísimos pollos y trocantes y exquisitos en el campero. Exactamente. Dirección Avenida del Sol. Ya le digo, 1316. Los riquísimos pollos, ah, en el campero. Sigue el partido aquí en el Estadio Enrique Torrebelón. Señora, sí, señores, amigos televidentes de Cosmo Televisión Canal 23. Sale el cuadro de Franquero San Román. Yonisencio. La control de cortita. Jorge Villavicencio. Impetuoso lo debo a John Cornejo que se ha ganado más tarde. Queriendo mandar un lugar en el corazón de la hinchada. Efectivamente. Controlando por ahí. Saúl Aski. Hay un empujón del cuto Franco en contra de Saúl Aski. Y rápidamente cobra Juan José Gómez. El toque para Carlos Pando. La tiene Pando. Amaga uno. De cortita Pando. Para Nieto. El toque para Lucho Pérez. La tiene Lucho Pérez que viene en el centro. Llega, llega Cornejo. Cuidado, cuidado con este gol. Amaga uno. Hay falta de Lucho Alba. Penal. El árbitro está cobrando penal. Señora, sí, señores, amigos televidentes de Cosmo Televisión Canal 23. La repetición de la jugada. Lucho Pérez que viene con fuerza. El centro. Corre ahí, y un cornejo. Anticipa muy bien, quita. Y el jalón de Lucho Alba. Clarísimo el penal, señor. Así, señores, amigos televidentes. Nuevamente la repetición. De otro sector la toma. Ahí está Juan Carlos Nieto, Lucho Pérez. Vamos a ver la repetición de la jugada. Llega, y un cornejo. Amaga uno. Ahí el jalón. Clarísimo el penal. Muy bien, no le tembló la mano al señor árbitro del encuentro. Penal, señoras y señores, amigos televidentes de Cosmo Televisión Canal 23. Viva el deporte, su programa deportivo. Hay reclamos de los jugadores del francicano San Román, pero sin embargo la tribuna de la afición cuneña está festejando, está alentando por este penal. Le cuento una cosa. Me da miedo. Bueno, pero ¿por qué le da miedo a Lucho Pérez? Es el mismo arco, es otro, obviamente, que va a patear es Luis Pérez. Usted está recordando cuando disparó Erick Chumbitaz. Exactamente. Era el mismo portero. El mismo portero, el mismo arco. Pero el que disparaba era Erick Chumbitaz y lo echó de zurda encima del larguero del portero Lucho Alba, ¿no? Exactamente. Vamos a ver qué sucede. Y también ahora es un zurdo. Es Lucho Pérez. No, me parece que lo atapó. Lucho Pérez. Lo atajó. Lo atajó, sí. Lucho Pérez. A la que cambia la historia. Señores y señores, el disparo de Lucho Pérez, la hora del hábito, tira gol. Gol. Del Alfonso Ugarte. Lucho, Lucho, Lucho Pérez. El primero de la tarde aquí en el estadio Enrique Torrebelón, vía penal. 23 minutos de la primera etapa. A los 23 minutos, como festeja la barra del Alfonso Ugarte en la tribuna de Oriente, la repetición de la jugada. Y el gol, arrastrón del Lucho Pérez. No llegó Lucho Alba. Y el primero de la tarde aquí en el estadio Enrique Torrebelón. Nuevamente la repetición desde otro ángulo. El primero, vamos a ver nuevamente la repetición. Ahí está. Arrastrón pasó por debajo del brazo del Lucho Alba. Y el primero de la tarde aquí en el estadio Enrique Torrebelón. Y ese festejo. Mire usted, amigo televidente de Como Televisión. Se va nuevamente el cuadro de Uartino. John Cornejo con la pelota. Que bien la mega. John Cornejo. Cuidado. El segundo podría llegar. El segundo. Sin embargo, muy bien la defensa anticipando en esta jugada. Marlon García sale. Sigue en posición de ataque. Sin embargo, hay mano. Bueno, cómo celebró la luchada. Cómo celebró. Y se rompió el maleficio. Efectivamente. Se rompió el maleficio. En el pórtico que da la tribuna sur. El pórtico de Lucho Alba. Ya me decían que Alba no atajaba. Lucho Alba, el portero. Seguramente va a apurar las acciones del portero Lucho Alba, el francés de San Román. Efectivamente. Echa el centro. La controla el escudo franco. Anticipa Saúl Aski. Simplemente al corte lateral, dice el club principal del partido. Y las imágenes de Cosmos Televisión y el programa Vivo el Deporte. Para el deleite de todos nuestros amigos televidentes. Y cómo flamean las banderas Ugartinas en Tribuna de Oriente. La controla Juan Carlos Oriente, el capitán Ugartino. Se provista Pando. La tiene Pando. No puede controlar Pando. Corte lateral que corresponde. Al cuadro del franciqueno San Román. Jorge Villavicencio corre rápidamente el corte lateral. Marlon García al centro. Anticipa muy bien. No puede controlar Elson López, pierde el esférico. Villavicencio con la pelota. Quita muy bien Pando. Recupera Juan Carlos Oriente. Todo se proyecta Cornejo a las manos del portero Lucho Alba. La echa rápidamente Lucho Alba. Está ganando el cuadro del hombre que abrió la cuenta aquí del estadio Enrique Torre Belón. Ahí falta. Falta de Juan José Gómez en contra de Cora. Tiro libre que corresponde al franciqueno San Román. La emoción del fútbol a través de Cosmos Televisión, Canal 23 UHF. Y viva el deporte. Y gracias a Botica Santo Remedio que hace posible la transmisión de este partido. Ubicada en la Avenida El Sol frente a la puerta principal del hospital Manuel Núñez Butrón. Botica Santo Remedio. Tiro libre que corresponde al franciqueno San Román. Tiro libre peligrosísimo. Cuidado que podría llegar el empate aquí en esta jugada. Se cura el tiro libre. Sin embargo, choca de la barrera. Ahora, nuevamente, Moisés Condori con la pelota. Otra falta. Otra falta que corresponde al franciqueno San Román. Tiro libre. Un poco más adelantado. ¿Cómo se ha levantado este juego a partir del gol? Efectivamente, un tonto que San Román. Queriendo, como se dice, aguantar el primer tiempo. Con algunos contragolpes. Pero este tanto le cambia la fórmula que planteó el director técnico. Está frente al esférico. Moisés Condori el disparo. Nuevamente choca en la barrera. La pelota se va al tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al franciqueno San Román. Nos acercamos a la primera media hora de juego. 28 minutos. 28 minutos de este primer tiempo. El tiro de esquina que corresponde al franciqueno San Román. La señal de Cosmos Televisión, Canal 23, UHF. Se cobra el tiro de esquina. Cuidado. Ahí empujón, el peligro. Cuidado con esta jugada, señoras y señores. Amigos televidentes, repetición de la jugada. Ahí está la repetición de la jugada. El cabezazo. Ahí empujón clarísimo de Kuto Clemente Franco. Kuto Clemente Franco mete el gol, pero con el arquero. Efectivamente. John Carroll está atendido en el terreno de juego. Ahí falta del Kuto Franco. Está pidiendo la asistencia médica. El Kuto Franco, que en otra hora fuera gran ídolo del Alfonso Ugarte. Las cosas que tiene el fútbol. Ahora es rival del Alfonso Ugarte. Y pifiado. De igual forma Hugo Sandoval, Lucho Alba. Aunque Lucho Alba no marcó mucha... Diferencia, ¿no? Diferencia en el Alfonso Ugarte. No trascendió en el cuadro guardino, aunque estuvo de suplente, ¿no? Siempre fue suplente. Pero ahora en el San Román está de titular. Tres años consecutivos. Este es la señal de Cosmos Televisión. Canal 23. UHF directamente desde el estadio Enrique Torre Belón. Y viva el deporte, su programa deportivo. Todavía no se reinician las acciones. Ahora sí, se van a reiniciar las acciones aquí en el estadio Enrique Torre Belón. Tiro libre que corresponde el Alfonso Ugarte. Se cobra el saque de meta. La pelota en terreno del francicano San Román. Anticipa muy bien la defensa. Controla a Talavera. Levante el esférico. Llega, llega Pablo García. La echa de cualquier manera. Nuevamente controla el cuadro Huertino. Yoni Sandoval. Bien, Pando. Hay un hombre en posición fuera de juego. Lucho Pérez. Tiro libre que corresponde al francicano San Román. Los ricos pollos. En pollos, el campero. Pollos exquisitos, deliciosos, sabrosos, crocantes. En la avenida El Sol. 1.316. A un costado del mercado, Laica Cota. Cuidado con esta llegada del francicano San Román. Sin embargo, sale el cuadro Huertino. Ha echa rápidamente Lucho Pérez. Sin embargo, a la mano del portero, Lucho Alba. Rápidamente, el disparo de Lucho Alba. Nuevamente controla el cuadro Huertino. Jorge Talavera. De cortita para Lucho Pérez. Lucho Pérez con la pelota. Se proyecta Talavera. Sin embargo, muy buen el pase. No le entiende Jorge Talavera. Las manos del portero, Lucho Alba. Y se enoja Talavera. No se enoje Talavera. Hay que seguir atacando. Rápidamente saca Lucho Alba. Constantemente, Cota Huertino. Recibiendo el esférico. Ahí tranquilidad, entiende Huertina. Y no así en la del francicano San Román. Flamean las banderas en Tribuna de Oriente. Como ustedes pueden ver, si miran amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23. Sale el cuadro de Franquero San Román. Bus Ortega. Nuevamente recupera Alvarado con la pelota. Cortita para Villavicencio. Yori Desencio jala por ahí. Hay un jalón. No dice nada el árbitro. Sigue la jugada. Marlon García con la pelota. La tiene Marlon García. El centro de Marlon García. Controla Edson López. De cortita para Yori Sandoval. Ahí está la pro. Ahí está muy bien. Para John Cornejo. Sin embargo, anticipa muy bien la defensa del franquero San Román. Va a echar rápidamente Lucho Alba lejos. Fuera del terreno de jugo al corte lateral que corresponde al Alfonso Huerte de Puro. Parece que se quitó el entusiasmo después del gol. Nuevamente vuelve el juego a estar pausado. Efectivamente. Imprecisiones en el franquero San Román como también en el Ugarte. Pero hasta estos minutos el Ugarte está mejor posicionado en el terreno de juego. Se acuerda rápidamente el corte lateral. Cure muy bien el esférico por ahí. Villavicencio. Ahí empujón. Recupera el juego artino. Américo Nuri con la pelota. No puede. Cuidado con esta jugada. Nuevamente sale Cuadu Gardino. Edson López. No dice nada del árbitro. Sigue la jugada aquí en el Estadio Ríquez Torrebelón. Yorio Asensio. El toque más atrás para Marlon García. Hay un empujón. Encuentro de Villavicencio. Hay tiro libre que corresponde al francicano San Román. Moisés Condori va a ser el hombre encargado de este tiro libre. Rápidamente Cora Moisés Condori. Corre, corre, corre por ahí. Cuidado con esta jugada. No llegó Cora. Rápidamente sale Cuadu Gardino. Sin embargo anticipa la defensa del francicano San Román. La controla Jorge Talavera. La tiene Talavera. De cortita para Juan Carlos Nieto. Juan Carlos Nieto no puede controlar. Pierde el esférico. Se va, se va al cuadro del francicano San Román. Condori con la pelota. De cortita para Cora. Se proyecta. Qué bien. El amague. Sin embargo, muy bien ahí Juan José Gómez. La pelota se va al corte lateral. Marlon García va con el corte lateral. De cortita. Para Moisés Condori. La tiene Marlon García. Gita muy bien Carlos Bando. Qué bien Carlos Bando. Hasta el momento. Hay un empujón. No dice nada el árbitro. Sale el cuadro de Ugartino. Cuidado con esta jugada. Cuidado con esta jugada. Yoni Asensio. El 10. Lucho Pérez infraccionado. Le levantó muy bien Yoni Asensio. La reiteración de la jugada. Carlos Bando. Ahí ustedes pueden ver en imágenes. Ahí lo toma Lucho Pérez. Lucho Pérez. Clarísima la falta. Clarísima la falta. Esto era para Cartulina María. Por lo menos. Mínimamente. Sin embargo el árbitro. No le ha mostrado. La Cartulina María. Le perdonó la vida a Yoni Asensio. Seguramente también por no hacerse muchos problemas. El árbitro. Del partido. La presión es muy fuerte. Yo comentaba con un árbitro. No le voy a decir quién. Yo le preguntaba si la presión. Existe. Por supuesto me dice que existe. Tengo familia. No quiero que mi familia también se vea afectada por lo que pueda suceder en un simple partido de fútbol. Efectivamente. Tiro libre que corresponde al franciqueno San Román. Se va el cuadro del franciqueno San Román. Cuidado con esta jugada. El centro de Condori. A la mano del portero. John Steven Caro. Pasó el peligro. Rápidamente Steven Caro. Controla el cuadro de Ugartino. Se va John Cornejo. La tiene Cornejo. Cornejo con la pelota. Vamos a ver qué hace Cornejo. La tiene Cornejo. Para Ito. El toque de cortita para Jorge Talavera. Para Juan Carlos Nieto el capitán. De cortita para López. Este también para Talavera. John Cornejo. John Cornejo. Cae John Cornejo. No hay nada de lávitro. Cruz Ortega. Controla el cuadro de Ugartino. Yoli Sandoval. El toque para Jorge Talavera. La tiene Zabulaski. Talavera nuevamente. Muy bien Talavera. Le anticipan. Yoli Asensio con la pelota. Sale el cuadro de Franquero San Román. El puto Franco. El puto Franco. Hay un pujón. Cura rápidamente Cruz Ortega. La tiene el cuadro de Franquero San Román. Levante el centro. Corre, corre, corre por ahí. Marlon García. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. Algunas imprecisiones en estos últimos instantes. Por parte del cuadro del Alfonso Ugarte. Y Juan José Gómez está llamándoles la atención. Algunos jugadores. Algunos de sus compañeros. Se corre rápidamente el corte lateral. El centro de Gómez. Corre, corre Lucho Pérez. Corre Lucho Pérez. No llega Lucho Pérez. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al saque de meta que corresponde al franciquero San Román. Cosmos Televisión. Canal 23 UHF. Las mejores imágenes para su pantalla. Y viva el deporte. Su programa deportivo. Marlon García va a cobrar el saque de meta. Desde el pórtico de Lucho Alba del Franciquero San Román. Se cobra el saque de meta. Nuevamente recupera el cuadro de Alfonso Ugarte. La tiene Nieto. Hay un jalón. Hay falta. De Yoni Asensio en contra de Juan Carlos Nieto. Hubo un clarísimo jalón, ¿no? Exactamente. Y se desespera ahí con Dori. Reclama constantemente. Se va a cobrar el tiro libre. Yoni Sandoval rápidamente para Jorge Talavera. Muy bien proyectado Talavera. De cortita para López. La tiene López. Kevin López. Este para Talavera. Talavera pierde. Sale Villavicencio de cortita. Para Marlon García. No puede Marlon García con Pando. Con Américo Languri. Imprecisiones en el cuadro de Ubertino. Hay jalones. Hay falta de Moisés Condori. Le estoy diciendo. Le perdonó la vida otra vez. Ahí se cobra la actitud para la Amarilla. No la falta. Y la actitud es desleal de Condori. De Moisés Condori. Más caro. Debe ser el jugador más caro del franquicero San Román. Moisés Condori. Y el más indisciplinado. El más indisciplinado. Apellida, ¿no? Apellido materno más caro. Exactamente. Moisés Condori más caro. Y más malcriado seguramente. Exactamente. Está todavía atendido en el terreno de juego. Carlos Pando. El Alfonso Ugarte. Señoras y señores. Amigos televidentes de Cosmos Televisión. Canal 23. Y vive el deporte. Su programa deportivo. Con el clásico. Pureño. Clásico departamental. Podríamos decir. Alfonso Ugarte 1. Francicano San Román de Juliá Casero. Ya son 38 minutos los que se llevan jugando en el estadio Unique Torres Belón. Alfonso Ugarte 1. Gol conseguido por Lucho Vérez. Por tiro de penal. Franciscano San Román 0. Hay tiro libre. Juan José Gómez va a correr el tiro libre. El centro. El pivoteo de Talavera. No llega. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al sac de meta que corresponde al francicano San Román. Tollería Campero. Ubicada en la Avenida El Sol 1316. El más rico pollo. Botica Santo Remedio. Donde cada precio es un remedio. Todas las medicinas a su alcance del bolsillo. Visítanos en la Avenida El Sol. Frente a la puerta principal del hospital Manuel Núñez Butrón. Estamos jugando 39 minutos de este primer tiempo. 1 Alfonso Ugarte 0. Francicano San Román. Algunas indicaciones del juez principal al cuarto hombre. Desaparecieron los pasabolas. Por eso se debe el reclamo del cuarto hombre. No hay pasabolas ahora. Jorge Talavera. Cuidado el peligro. No hay la cantidad de pasabolas que inicialmente había detrás de los pórticos. Tanto de Lucho Alba como también de John Caro. Esto es tradicional en cualquier parte del mundo. Efectivamente. El fútbol pasión de multitudes. Directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Cosmos Televisión Carabé 23. Controla el cuadro del francicano San Román de Cortita. Cruz Ortega. Se proyecta muy bien. La tiene Condori. Condori para el Cuto Franco. Cuidado con el peligro. El disparo del Cuto Franco. Cuidado. Hizo peligro en el pórtico de John. Esteban Caro del Alfonso Ugarte. Saque de meta que corresponde al cuadro Ugartino. Ahí están imágenes a Cuto Clemente Franco. Otrora integrante también del Alfonso Ugarte. El mismo reconoce en las entrevistas que se le hace. Que los mejores momentos lo vivió en el cuadro Ugartino. Efectivamente. Los años también no pasan en vano. Sale el cuadro del francicano San Román. Controla a Américo Nanguri. La echa muy bien. Nuevamente en posición fuera de juego. Lucho Pérez. Tiro libre que corresponde al francicano San Román. Marlon García. Va a correr el tiro libre. Se cobra el tiro libre. Pivotea muy bien. Cora. La pelota nuevamente se va fuera del terreno de juego al corte lateral. Marlon García. Vía Vicencio. Controla nuevamente el cuadro Ugartino. Américo Nanguri la echa rápidamente. No llega John Cornejo. Le anticipan. Controla el cuadro del francicano San Román. La tiene Rosa Ortega. Ortega con la pelota. Qué bien Ortega. Amaga uno. Sigue Ortega con la pelota. El centro. El toque. Anticipa muy bien Américo Nanguri. Hay falta de Juan Carlos Nieto. Se cobra rápidamente con Doric con la pelota. Johnny Asensio. Johnny Asensio cortita. Cuidado con esta jugada. No dice nada el árbitro. Hay falta sin embargo no dice nada el árbitro. Sigue la jugada. Controla nuevamente el cuadro del francicano San Román. En posición de ataque. ¡Viva! Marlon García con la pelota. El centro a las manos del portero John Steven Caro. Y se da confianza, Karen. Partido a partido está mejorando su accionar John Steven Caro. Y eso es importante. Conociendo que Lucho Ilma está lesionado. Todavía no se recupera. Sale el cuadro de Ubertino. Talavera con la pelota. De cortita para Edson López. Levanta López. Adelantado John Cornejo. Tiro libre para el franciquero San Román. Pollería Campero. Ubicada en la avenida Sol. Mil trescientos dieciséis. Qué rico pollo. Botica Santo Remedio. Cambio. Se produce un cambio. Deja el terreno de juego. Ascensión y Ascensión Flores en su reemplazo. Ingresa Hugo Sandoval. Ingresó Hugo Sandoval. La controla rusa Ortega. El disparo. La pelota ya había salido del terreno de juego al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. En la señal de Cosmos Televisión, Canal 23. Desde el estadio Enrique Torrebelón. Y viva el deporte. Su programa deportivo. La pelota en manos de John Steven Caro. Un poco que bajó el accionar del franciquero San Román como también del Alfonso Ugarte. Exactamente. Me parece que quieren irse a Camerino con la ventaja a favor. Últimos instantes de este primer tiempo. La tribuna de Oriente casi repleta. Flamean la bandera sugartinas. Bien por el público puneño que partido a partido se está sumando más a alentar y apoyar al club deportivo Alfonso Ugarte. Lo que pueden percibir nuestros amigos televidentes es que las bandas hacen pues un concierto, una retreta, cada uno en cada lugar de la tribuna. Y esto recuerda, usted recuerda después del concurso, en horas de la noche, ¿no? En Parque Pibre, en Plaza de Armas. Exactamente, exactamente. Esto nos trae recuerdos, señoras y señores amigos televidentes, de nuestra fiesta de la mamá Chacán del área. El centro, cuidado el peligro de franciquero San Román. Corre, corre. Sin embargo, la pelota se va fuera del terreno de juego al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. Y el resguardo policial ya está. Ahí está el resguardo policial, los efectivos de la Policía Nacional brindando la seguridad respectiva. Ya está el momento, no hay ningún inconveniente. Último minuto, es por eso que también se van a ubicar en un lugar estratégico para la seguridad respectiva. Esa canción, ¿no? De la banda que se escucha en el fondo, toda la gente se preguntaba, ¿quiénes son? Son los muchachos del Alfonso Ugarte. Correcto. Sí, señor. Sí, señor. Como televisión, Canal 23, directamente desde el Estadio Riquestor de Belón. Se va, se va el cuadro del franciquero San Román. Corre, corre. El cuto Franco anticipa muy bien Juan José Gómez. La pelota se va fuera del terreno de juego al tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al franciqueno San Román. Y hasta ahora no aparece todavía el cuto Clemente Franco, excepto el tiro cruzado que hizo hace más de seis minutos. Efectivamente, tiro de esquina, señoras y señores. Amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23. Cuidado con este tiro de esquina. Anticipa muy bien. La defensa del cuadro Ugartino, nuevamente la pelota es echar al tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al franciqueno San Román. Últimos instantes de este primer tiempo, últimos minutos. Johnny Sandoval va a ejecutar este tiro de esquina. Otro latiniente integrante del cuadro de Alfonso Ugarte, Johnny Sandoval. Se escora el tiro de esquina, cuidado con el peligro. El cabezazo. Imagínense, no llegó ningún hombre de la defensa del cuadro Ugartino. Qué gran oportunidad. Ruso Ortega. Y qué mal por Ruso Ortega. Efectivamente. Estaba solo, solo. A merced del portero John Steven Karo. Saque de meta. Últimos instantes de este primer tiempo a Ugarte uno. Franciqueno San Román cero. Se escorra rápidamente el saque de meta. No llega Carlos Pando. La echa Marlon García. Controla el cuto franco, pero no puede controlar. La pelota se va fuera del terreno del juego al corte lateral. Se levanta. Se muestran los tres minutos de tiempo adicional aquí en el estadio Enrique Torre Belón para este primer tiempo. De cortita Juan Carlos Nieto. No puede controlar. La tiene Pando nuevamente. Imprecisiones tanto en Alfonso Ugarte como también en el franciqueno San Román. Salta Sabolaski. López con la pelota. Pierde López. Hay falta de López. No le está mostrando la cartulina María. Simplemente tiro libre que corresponde al franciqueno San Román. Se cobra el corte, el tiro libre de cortita de Iori Sandoval, de Hugo Sandoval. Follería El Campero. Ubicada en la avenida El Sol, 1316. La pelota está fuera del terreno de jugo al corte lateral que corresponde al franciqueno San Román que apura en estos últimos minutos. Vamos a agradecer a Botica Santo Remedio que hace posible que las transmisiones de Cosmos de Televisión lleguen a su hogar. Ubicada en la avenida El Sol, frente al hospital Manuel Núñez Butrón. Botica Santo Remedio. Se va el cuadro del franciqueno San Román. Cuidado con el peligro. El peligro de centro. Cuidado. Muy bien Juan José Gómez. Controla a Moisés Condori con la pelota. La pelota se va fuera del terreno de jugo al corte lateral que corresponde al cuadro San Román. Últimos instantes y ataca el cuadro del franciqueno San Román. Hugo Sandoval en centro. Anticipa muy bien Carlos Pando. Nuevamente San Román en posición de ataque. Le quitaron la pelota. Hugo Sandoval. Hay falta. Dice. No dice nada el árbitro. Sigue el partido. Nuevamente Lugarte recuperando el esférico. Talavera le echa al centro. Corre, corre. Lucho Pérez. Lucho Pérez. Cuidado. Pierde el esférico. Hay falta. No dice nada el árbitro. Simplemente saque de meta. Simplemente saque de meta que corresponde al franciqueno San Román. Corre, corre. Marlon García para ejecutar este saque de meta. Últimos instantes de este primer tiempo. Marlon García. Se cobre el saque de meta. En terreno Lugartino. Carlos Pando. A control la rusa Ortega. Sin embargo pierde. El disparo de Cornejo. Cuidado Lucho Pérez. Qué gran oportunidad Lucho Pérez. Sin embargo ahí estuvo Marlon García para despejar el peligro. La pelota se va fuera del terreno de juego al corte lateral. Últimos instantes de este primer tiempo. Alfonso Garte uno. Franciqueno San Románcero. Se cobre el corte lateral. Algunos hinchas por ahí. Ya un poco eufóricos. En este primer tiempo. Controla Vegaso. La hecha Vegaso. Sin embargo. Quiere quitar López. Hugo Sandoval. Kevin Hugo Sandoval. Con el toque cortita. Para el puto Franco. Sin embargo el árbitro está indicando simplemente corte lateral. No pasa nada. El juez principal ya miró su cronómetro. En cualquier instante debe culminar este primer tiempo. Sigue el partido. El árbitro no indica falta. Sale el codo de Franciqueno San Román. Vegaso con la pelota. Alvarado. Terminó el primer tiempo. Amigos televidentes de Cosmos Televisión. Canal 23. Ha terminado el primer tiempo. Con el marcador hasta el momento. Alfonso Ugarte 1. Franciscano San Román 0. Vamos a ver lo que puedan hacer en el segundo tiempo. Se retiran ya los jugadores. Del terreno de juego. Terminó el primer tiempo. Señoras y señores. Juan Carlos Nieto. Con imágenes los integrantes del cuadro ugartino. Que están abandonando el Gras. Para dirigirse a Camerino. Seguramente para ver la mejor forma para mejorar este primer tiempo. Hemos visto un Ugarte muy regular. Ahí está Condori. Ahí le hablaba del look. Muchas trencitas en Moisés Condori. El nuevo look de Condori. Y el Franciqueno San Román que no va a dejar el terreno de juego me parece. Efectivamente. Simplemente detrás del pórtico que da la tribuna norte. Señoras y señores. Nuevamente directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Es la jornada futbolística del fútbol Copa Perú etapa departamental. En momentos precisos que sale el cuadro ugartino. Vamos a percatarnos de alguna modificación. Ahí está el moreno Martín Ugarte. Me parece que hay una modificación en Alfonso Ugarte. Señoras y señores. Amigos televidentes de Cosmos Televisión. Canal 23. Directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Hay modificación en tienda ugartina. Saben también los señores árbitros de este partido. En que hasta el momento el Alfonso Ugarte está ganando por un tanto a cero al francicano San Román. Vamos a ver lo que pueda suceder en este segundo periodo de juego. San Román buscará me parece desde el inicio de la segunda etapa. Buscar pues la paridad en el marcador. Alguien se acerca a la mesa de control también para hacer el cambio. En el francicano San Román. Ahí están los jugadores del francicano San Román. Retornando al terreno de juego. No ingresaron a su camerín respectivo. Simplemente las indicaciones, las llamadas de atención seguramente han sido simplemente al costado del arco de la tribuna de Norte. Ahí está San Román. Alguna modificación seguramente, ¿no? Me parece que sí. Ya la tarde pues, poniéndose fría. Efectivamente, y la sombra también en el Estadio Enrique Torrebelón. Esta es la señal de Colmo Televisión, Canal 23. Directamente desde el Estadio Enrique Torrebelón. No toque su televisor. Ya nos encargamos de llevar mejor la señal a sus receptores. Deben ser las bombardas que se están lanzando seguramente aquí en el Estadio Enrique Torrebelón. El aliento del público puneño para el Alfonso Ugarte como también la música de las bandas. Recordábamos nuestra fiesta de la Candelaria, por ahí, ¿no? Escuchando por una otra banda, otra música, otro ritmo musical. Y el aliento permanente del pueblo puneño. Ahí está. Ingresó entonces el moreno Martín Ugarte. El Alfonso Ugarte. Martín Ugarte con la 6 en reemplazo de Juan Carlos Nieto. Ha dejado el terreno de juego Juan Carlos Nieto en el cuadro de Alfonso Ugarte. Y por el francicero San Román, usted me confirma, Lucho Pérez, el cambio también para este segundo tiempo. Arrancó la segunda mitad aquí en el Estadio Enrique Torrebelón. Señoras y señores, amigos televidentes de Cosmo Televisión, Canal 23. Y viva el deporte, su programa deportivo. Controla el cuerpo Artino, la tiene Cornejo. El toque cortita. Ah, tiene la controla el cuerpo Artino. Se proyecta muy bien, Lucho Pérez. Lucho Pérez que viene a mano uno, Lucho Pérez con la pelota, se embargulla Lucho Pérez. Mucha individualidad de Lucho Pérez. La pelota se va fuera del terreno, desludo al corte lateral que corresponde a Alfonso Ugarte. Tenía cuatro defensas encima. Era un poco difícil también. Y la marca era a presión. Controla el cuerpo Artino. Lucho Pérez. La pelota simplemente se va fuera del terreno de juego. Al sac de meta que corresponde al francicano San Román. Marlon García, el hombre encargado. El pegazo finalmente. La pelota nuevamente se va del terreno de juego al corte lateral que corresponde al francicano San Román. Ha ingresado, me parece, el Cañón Valencia. Usted se va a percatar, Lucho Pérez. No es el Cañón Valencia, ¿no? No, no, no es el Cañón Valencia. Está ganando hasta el momento el cuadro Ugarte. Por un tanto a cero al francicano San Román. Primero minuto del segundo tiempo. Apura las acciones de Ruz Ortega para cobrar el corte lateral. Se cobró rápidamente Ruz Ortega. La controla el cuadro francicano San Román. El centro de Marlon García. De Pegaso. De cortita. Hay fricciones por ahí. Cuidado, tiro libre que corresponde al francicano San Román. Es como le decía. Está saliendo apretado francicano San Román. Ha salido con todo el francicano San Román para buscar el empate seguramente. Porque este resultado no le conviene nada hasta el momento. Tiro libre peligrosísimo. Frente el esférico Hugo Sandoval, el único hombre. Tres hombres en barrera. De cortita. Cuidado el disparo. El peligro. Disparo. Cuidado. El rechazo del portero John Cano. Imprecisiones. Cuidado con esta jugada. Paso el peligro. La tira el juego Gertino. Levante el esférico. Todo sale muy bien. Paso el peligro. Casi, casi llega el empate. Lucho Pérez en tienda del francicano San Román. Sí, el rebote fue en un jugador del Alfonso Duarte. Precisamente no ha sido objetivo la visión. Pero John Caro hizo un gesto de alcanzar la pelota. Controla. Pegasso. Pegasso levanta el esférico. Pegasso. Siguen paro anticipa la defensa de Huertina. Cruz Ortega no alcanza. Anticipa muy bien López. El centro. Recupera nuevamente el franciciano San Román. Alvarado con la pelota. El toque cortita para Pegasso. Matine con Dori. Nuevamente Pegasso. Se proyecta, se proyecta. No llega la pelota. Se va afuera del terreno de juego. Al corte lateral que corresponde al Club Deportivo Alfonso Duarte. Pollería Campero. Tenemos los mejores pollos. Visítanos en la Avenida Sol 1316. Los mejores pollos a la brasa. Pollería Campero. Se descubre el corte lateral a México Lenguri. No puede controlar el curso de Huertina. Sin embargo, recupera. Se va a hacer a John Cornejo. Anticipa Pegasso la hecha. Nuevamente Talavera con la pelota. El centro de Talavera. Se proyecta muy bien. Corre, corre Lucho Pérez. Cuidado, Lucho Pérez. Cuidado, cuidado. El portero salió a chapar moscas. Lucho Pérez con la pelota. Amaga uno. No la puede controlar. Recupera. Yeri Sandoval. La repetición de la jugada. Talavera en el centro. Corría Lucho Pérez muy bien. Le engañó al portero Lucho Alba. Pero pudo sacar el centro fácilmente por ahí. Pero hizo una jugada por demás. Y Villavicencio controló el esférico finalmente. Se va el cuadro del franquero San Román. El eterno problema. El eterno problema. Discúlpame, el eterno problema de Lucho Pérez. Habilidoso Lucho Pérez. A veces exagera. Efectivamente. Cobra Ruso Ortega. Alvarado. No puede controlar. Yoni Sandoval finalmente. La pelota se va al corte lateral que corresponde a Alfonso Ugarte. Corte lateral que corresponde al cuadro huertino. Que hasta el momento está ganando por un tanto a cero vía penal. Lucho Pérez ha sido el que concretó el tanto de la tarde. Sale el cuadro del franquero San Román. Anticipa muy bien el cuadro huertino. Sin embargo, el disparo. Fuera del terreno de juego al saque de meta. Amigos televidentes, como ustedes pueden ver en sus pantallas, la tribuna sur casi repleta. Oriente, occidente y la tribuna sur con muy buena cantidad de espectadores. Se acuerda el saque de meta. John Carroll Cortita. Sale el cuadro huertino. El centro de Américo Anguri, pero muy mal. Nuevamente recupera el cuadro huertino. La tiene Talaveria cortita. La tiene Talaveria cortita. Este para Asky. Sin embargo, controla nuevamente del franquero San Román. La tiene Sandoval. En el centro de Sandoval. Corre, corre. El portero John Steven Caro. Tranquilamente. La echa con las manos. Sale el cuadro huertino. Carlos Pando. El centro. No llega John Cornejo. Nuevamente el cuadro huertino con el esférico. Talaveria con el esférico. Mira panorama. Levanta el centro. Anticipa Alvarado. La tiene el cuadro huertino. Lucho Pérez con la pelota. Qué cortita. Pero Pando, Pando. Se prevista Pando. Qué bien Pando. El centro es Pando, pero muy débil. Arrastrado en las manos del portero Lucho Alba. Que rápidamente saca el esférico. Controla Américo Anguri. La tiene Anguri. Américo Anguri con la pelota. La tiene Anguri. Qué bien Amague. Empujón del punto Franco. Simplemente corte lateral que corresponde al francicano San Román. Cosmos Televisión. Canal 23 directamente desde el Estadio Enrique Torrebelón. Viva el deporte, su programa deportivo. Gracias a Botica Santo Remedio, donde cada precio es un remedio. Visítanos en la Avenida El Sol, frente a la puerta principal del hospital Manuel Núñez Butrón. Sigue el partido aquí en el Estadio Enrique Torrebelón. La señal de Cosmos Televisión, Canal 23. Hay una falta, pero el árbitro no dice nada. Sigue el partido. Continúan las acciones. Alvarado, qué bien. Vía Vicencio. Vía Vicencio con la pelota. El árbitro está cobrando tiro libre, pero me parece que no ha habido nada. Hay malestar de Johnny Sandoval. Tiro libre que corresponde al francicano San Román. El tiro libre, cuidado. Pasó el peligro. Pasó el peligro. El centro de Vegaso no puede pivotear Alvarado. Sin embargo, controla el cobre huertino. Sale Johnny Sandoval en el centro. Corre, corre Lucho Pérez. Cuidado con esta jugada, Lucho Pérez. Muy bien. Por ahí, Rosa Ortega en el centro de Vegaso. Se va, se va. El cobre de francicano San Román. Hugo Sandoval, cuidado del disparo. El disparo de Hugo Sandoval. Débil a las manos del portero. John Caro, la repetición de la jugada. Pudo estar el empate aquí. Pero sin embargo, Hugo Sandoval, muy débil. Con el disparo a las manos del portero, John Steven Caro. Sigue el partido en las acciones. Aquí en el estadio Enrique Torres Belón. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al corte lateral. Sale el cobre de francicano San Román. Anticipa el cobre huertino. La tiene huerte. Johnny Sandoval, cuartita para López. Pando. Nuevamente el corte lateral que corresponde a Alfonso Ugarte. Pollería Campero. Los mejores pollos a la brasa. Tradicional en el barrio Laicacota. Avenida El Sol, 1316. Pollería Campero. Está rompiendo rápidamente con el corte lateral. Pivotea muy bien Lucho Pérez. Se va, se va John Cornejo. Cuidado John Cornejo. Sigue John Cornejo con la pelota. El centro. Quien llega, cuidado del peligro. Jorge Talavera. Podría disparar. Jorge Talavera demora mucho. Ahí falta penal. El árbitro está indicando penal. Señoras y señores, amigos televidentes de Cosmos Televisión Canal 23. La repetición de la jugada. John Cornejo el centro. Aquí está. Ahí está la mano. Clarísima la mano. Clarísima la mano. Y el penal, señoras y señores. Y cómo lo empuja. Cómo lo pechea el arquero, ¿eh? Cómo lo pechea el arquero Alba. Efectivamente. Está con la camiseta. Les cuento. Número uno, pero en la espalda dice Chávez. Efectivamente. Penal clarísimo, señoras y señores. Amigos televidentes de Cosmos Televisión Canal 23. Y el empujón. Tremendo empujón que recibió el árbitro principal del partido. Imagínense, cuidado que se le puede ir el partido al árbitro principal. Bueno, están muy molestos los integrantes del francicano San Román. Amigos televidentes, se ha cobrado la pena máxima. Y aquí podría llegar el segundo de la tarde. Me parece que va a ser Lucho Pérez otra vez el que va a ejecutar el penal. Efectivamente. Corre Lucho Pérez. Sí, se dirige Lucho Pérez. Ahí está, no hay nada que hacer. La falta está cobrada. Newman, el hombre que agarró el balón. El número seis. Tenía la mano clarísima. Clarísima. Clarísima el penal. No hay nada que injustificar, diré así. Creo que he justificado el penal para el conjunto del Alfonso Ugarte. Sigue reclamando Luis Alba. La experiencia también le dice decir eso. Trata de ponerlo nervioso a Lucho Pérez. Señoras y señores, amigos televidentes, podría llegar el segundo de la tarde. Lucho Pérez, entreférico, da la orden al hábito, dispara, tira, gol. Gol. De Alfonso Ugarte. Lucho, Lucho Pérez Silva, el segundo de la tarde. A los doce minutos. A los doce minutos, el segundo de la tarde, la reiteración en otro ángulo. Ahí está. Al costado izquierdo del portero, Lucho Alba Rastrón. Y el segundo de la tarde, aquí en el estadio, Enrique Torrebelón. Lucho Pérez Silva, nuevamente por vía penal. Ugarte está ganando por dos tantos a cero, aquí en el estadio, Enrique Torrebelón. Bien por Lucho Pérez. Se está convirtiendo en el ejecutor de los tiros penales del Alfonso Ugarte. Efectivamente. Bien ejecutor del penal. Y el segundo para el cuadro ugartino. Seguramente que esto debe motivarlo más para que Lucho Pérez se consagre como uno de los goleadores. Porque ahora está jugando como delantero. Y él decía que cuando jugaba en las divisiones menores de Cristal, ha sido siempre delantera. Tiro libre que corresponde al franciscano San Román. Tiro libre, señoras y señores. Fue la transmisión de... Cuidado con el gol. Aquí está el gol del franciscano San Román. Gol. Del franciscano San Román. El cuto, cuto, cuto. Clemente Franco en la repetición de la jugada. Imagínense. John Caro, el error del portero. John Caro. Y cómo le increpó. Cómo le increpó. El centro de Hugo Sandoval. El error garrafal de John Steven Caro. Y la diferencia del cuto, Clemente Franco. Cómo le increpó ahí Carlos Pando. Bueno, yo estuve comentando y no parecían un tiro libre fuertísimo, ¿no? Y por ahí el error garrafal de John Steven Caro. Y cuidado con esta jugada, el peligro de Hugo Arte. Sin embargo, a las manos del portero Lucho Alba. Error garrafal del portero John Steven Caro. Que estuvo muy bien hasta antes de esta jugada. Sin embargo, un error garrafal que le puede costar mucho a este Alfonso Ugarte. Y falta muchísimo tiempo. Vamos a ver qué sucede en este segundo tiempo. Amigos televidentes de Cosmos Televisión. Está ganando el Huerte por dos goles a uno aquí en el estadio Enrique Torbelón. La pelota está en terreno del franquero San Román. La controla López en centro. Se proyecta muy bien el Lucho Pérez. Sin embargo, está en posición fuera de juego ahí. Tiro libre que corresponde al franquero San Román. Sale rápidamente el toque cortito Alvarado de Vegaso para Cos Ortega. Sale el cuadro del franquero San Román. Ah, tiene el player Condori. La controla el remate. Ahí está John Caro como queriendo decir que no pasó nada. Y falta mucho tiempo por jugar. Muchos minutos más por jugar en este segundo tiempo. El accionar seguramente va a subir bastante porque el franquicano San Román quedará a buscar el empate y quizás voltear el partido. Saque de meta, señoras y señores, amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23 UHF. Para su programa Vive el Deporte. El propio John Steven Caro. La pelota en terreno del franquicero San Román. Controla el cuadro Huertino. Se proyecta muy bien Carlos Pando. La tiene Pando. Pando con la pelota. Sigue Pando. Qué bien Pando. Qué bien Pando. Hay un jalón. Hay falta. Hay falta de Condori. De Marlon García. En contra de Carlos Pando. Tiro libre que corresponde a Alfonso Ugarte. Peligrosísimo. Podría estar el tercero de la tarde, señoras y señores, amigos televidentes de Cosmos Televisión, Canal 23. Bajas del cuto a defender. ¿Quién va a ser el hombre que ejecute este tiro libre? Me parece que es Johnny Sandoval. El centro. Cuidado, el peligro. Muy bajo el centro. El tiro ejecutado por Johnny Sandoval. Hay empujones por ahí. El árbitro ha cobrado un tiro libre que corresponde al franciqueno San Román. 2 a 1 está el marcador a favor del Ugarte. Controla Hugo Sandoval con la pelota. Apura las acciones del cuadro del franciqueno San Román. Hugo Sandoval. Se proyecta por ese sector. Muy bien. Pegaso. Pegaso el control para Condori. Condori, Condori, Pegaso. Cuidado. El centro, el centro. El disparo. Finalmente. Era Marlon García. La pelota se va fuera del terreno de juego al saque de meta. Apurando el franciqueno San Román en busca del empate. Botica Santo Remedio. Donde cada precio es un remedio. Las mejores medicinas a su alcance. Ubícanos en la Avenida Sol. Frente al Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Se va a correr el saque de meta. John Steven Caro del Alfonso Ugarte. Segundo tiempo del partido. Resultado parcial. El Ugarte 2. Franciqueno San Román. 1. Por el Ugarte los dos tiros, los dos goles. Por Lucho Pérez y por el Franciqueno San Román. El puto Clemente Franco. Se corre el corte lateral. Johnny Sandoval con el esférico. El centro. Sin embargo, recupera el franciqueno San Román. La controla rusa Ortega. La tiene Orteguita. Orteguita cortita. Para Núñez Butrón. Sin embargo, recupera el cuadro del Ugarte. Nuevamente el franciqueno San Román. Queriendo llegar, insistiendo en terreno ugartino. La pelota se va fuera del terreno de juego al corte lateral que corresponde al franciqueno San Román. Se pone más movido el partido Lucho Pérez. Exactamente. Sí, lo ha levantado bastante el ánimo al cuadro del San Román. El gol que hizo al minuto del penal ejecutado por Luchito Pérez. Sigue el partido con este disparo. Cuidado, pasó el peligro. La hecha Zabulaski. Nuevamente en posición fuera de juego. John Cornejo. Tiro libre que corresponde al franciqueno San Román que apura las acciones. Y ojalá que este marco de espectadores esté nuevamente este domingo. Cuando se enfrente el clásico puneño. El clásico de la ciudad de Puno entre el universitario y el deportivo Alfonso Duarte. Efectivamente, va a ser otro partido importante donde también estará presente Cosmos Televisión, Canal 23 y viva el deporte. Se va el cuadro de la Fonsugarte, Carlos Pando. Sin embargo, la mano del portero Lucho Alba. Echa rápidamente el esférico Lucho Alba. Se proyecta muy bien Marro García. Hugo Sandoval, el remate. Hugo Sandoval. Cuidado. Cuidado con esta jugada, con estos disparos. Y el portero John Steven Caro, un poco dudando en la salida. Jorge Talaverde, echa el centro. Corre, corre, no llega nadie. No llega Lucho Pérez. La pelota se va al corte lateral. Corte lateral que corresponde al franciqueno San Román. Es la señal de Cosmos Televisión, Canal 23. Directamente desde el estadio Enrique Toro Belón. Y viva el deporte, su programa deportivo. Alvarado con la pelota. El toque para Marlon García, el centro de Marlon García. Corre, corre. El Kuto Franco, cuidado. El portero John Caro finalmente. La repetición de la jugada. Llegaba el Kuto Franco, pero anticipó muy bien el portero John Caro. Y ambos están tendidos, tanto el Kuto Franco como también el portero John Caro. Están ahí en el terreno de juego John Caro, como también el Kuto Franco. Están pidiendo asistencia médica. O simplemente será por querer demorar el juego, Lucho Pérez. Me parece que sí, me parece que no fue tan fuerte la infracción. Un poco como enfriando el partido del portero John Caro, ¿no? Exactamente. En estos últimos instantes el franciscano San Román atacaba constantemente. Son cosas, pues, del fútbol. Son mañas, pues, de los jugadores. Para enfriar, para enfriar, ¿no? El partido, ¿no? El ímpetu que estaba mostrando hasta el momento el franciscano San Román. No se recupera todavía el portero del Alfonso Ugarte John, Steven Caro. Y en el fondo podemos ver los cerros... Los Apus. Los Apus. Que rodean a la ciudad de Puno. Por supuesto, ahí están reclamando. Ahí está el Kuto Franco reclamando. Cuidado que le podría mostrar también la Cartulina María. ¿A quién le está mostrando la Cartulina María? Me parece que a Kuto Franco. A Hugo Sandoval finalmente. Cartulina María a Hugo Sandoval. Cuidado que una más y se podía ganar fácilmente la Cartulina Roja. Exactamente. Se recupera el portero John Steven Caro del Alfonso Ugarte. Realmente está más movido el partido hasta el momento. En este segundo tiempo Ugarte 2. Franciscano San Román 1. Tiro libre que corresponde al cuadro Ugartino. El portero John Steven Caro desde su pórtico. Cuidado con este saque bajito. Arrastrón. Lo veo un poco nervioso a John Steven Caro. Lucho Pérez. Me parece que sí. Después del segundo gol. Me parece que como que se muñequeó John Steven Caro. Efectivamente el disparo. Cuidado. Sin embargo, pasó el peligro en tienda del Franciscano San Román. Antes el árbitro había cobrado. Tiro libre que corresponde al cuadro. Verde y amarillo. La señal de Cosmo Televisión. Canal 23 directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Y viva el deporte. Su programa deportivo. A control al cuadro. San Romino el centro. Cuidado. Cuidado con este disparo. La repetición de la jugada. El disparo de Vegaso. La pelota se va afuera del terreno de juego al tiro de esquina. Rosó en la mano del portero John Steven Caro. Sí, sí, Rosó. Por eso se cobra el tiro de esquina. Tiro de esquina que corresponde al Franciscano San Román. Queriendo inquietar el pórtico del cuadro guardino. Hugo Sandoval con este tiro de esquina. El centro. Sin embargo, Jorge Talavera lo echa nuevamente al tiro de esquina. Y o de esquina de viva el deporte. Su programa deportivo. A través de Cosmo Televisión. Canal 23. Bueno, no le pasan el esférico. Corría por ahí el puto Franco. Queriendo apurar para recuperar el esférico. Hugo Sandoval nuevamente para este tiro de esquina. Señoras y señores, amigos televidentes de Cosmo Televisión. El tiro de esquina. El centro. Cuidado el peligro. King llega. La pelota se va fuera del terreno del juego. No pudo controlar Vegaso. Se va al saque de meta que corresponde el Alfonso Garte. La tribuna de Sur está casi repleta. Lucho Pérez, usted puede percibir. Muy buena cantidad de espectadores. La tarde de hoy. ¿Cuánto calcula usted? Bueno, por lo menos unos 7.000 espectadores. 7.000 espectadores. ¿Cómo se quedó de cobrón finalmente en las entradas? 6 soles se ha cobrado finalmente. Pero en estos 7.000 también pues hay muchos niños, ¿no? Y esto haría reducir la cantidad exacta de acuerdo a la taquilla. 7.000 espectadores, pero es un muy buen ingreso. Ese es mi cálculo. ¿Usted más o menos cuánto calcula? Yo soy malo en el cálculo, les doy honesto. Yo también soy malo, pero más o menos viendo por ahí. Vamos a ver, pero creo que es una muy buena recaudación para el pospunto del Alfonso Garte de la tarde de hoy. Tiro libre que corresponde al Alfonso Garte. Frente al esférico, Johnny Sandoal. Y la banda que sigue alentando también con su sonido musical. Aquí en el estadio Enrique Torrebelón pasó el peligro. Sale el cuadro San Romino. Hay empujones por ahí. Villa Vicencio. El player del cuadro de Francisco José Román. La controla Alvarado. La tiene Alvarado. Qué bien Alvarado. El amán Alvarado. Se proyecta muy bien. Sin embargo, hay otra falta. Otra falta aquí en el estadio Enrique Torrebelón. Que está reclamando los jugadores del francicano San Román. Me parecería que no quisieran que cobre el árbitro, ¿no? Bueno, por ahí la ley de la ventaja. Porque estaban con el balón. El cuadro del francicano San Román. 27 minutos llegamos ya jugados. Hacense momentos. Gracias por esa botica Santo Remedio. Donde cada preso es un remedio. Avenida El Sol. Frente a la puerta principal del hospital Manuel Núñez Butrón. Tiro libre peligrosísimo. Señoras y señores, amigos televidentes. El disparo. Rasante. Corner. Tiro de esquina que corresponde al francicano San Román. Tiro de esquina. Viva el deporte. Con todas las incidencias del fútbol. Pasión de multitudes. Hugo Sandoval otra vez. Especialistas, pues, en los tiros libres. Tiros de esquina. Pelota parada. Hugo Sandoval frente a la pelota. En el tiro de esquina. Cuidado con el peligro. Con este disparo. King llega. El disparo. Cuidado al gol. Se salvó el cuadro huertino. Vamos a ver la repetición de la jugada. Se salvó el cuadro huertino. Pudo llegar el empate en esta jugada. Se salvó el cuadro huertino. Realmente aquí pudo estar el segundo tanto del francicano San Román. Qué susto. Qué susto que pasó el cuadro huertino. Y seguramente la tensión también en los hinchas cuneños. Está tendido. Y otra vez John Caro en el suelo. John Caro otra vez en el terreno de juego. Cuidado que pierda los papeles el árbitro del partido. Muchos empujones por ahí Lucho Pérez. Están desesperados los del equipo del San Román. Estamos sobre los 30 minutos de este segundo tiempo. Dos Alfonso Ugarte. Uno el franciscano San Román. No se recupera todavía este portero John Caro del Alfonso Ugarte. En este momento cómo estaría la tabla de ubicaciones. Se mantendría en la punta el San Román con el Deportivo Universitario con tres unidades. Entonces el Ugarte subiría a 12 si es que logra mantener este resultado. ¿No Lucho Pérez? Exactamente. Y esperando también pues el fallo de la Comisión de Justicia. No se sabe cuándo lo hará. Tal vez sea en la mañana. En la reunión de la Federación Departamental de Fútbol. Si se da a conocer el fallo a favor de Lugarte. Lugarte estaría pasando al primer lugar con 15 puntos. Efectivamente. Si es que es a favor de Lugarte. Y hay una pelota extraña ahí. Bueno, ¿qué está sucediendo en tribuna? Se lanzan algunos objetos. ¿Qué pasa? Que hay una pelota que no tiene nada que ver. No es una pelota oficial. Bueno, el San Román seguramente queriendo apurar. Consiguió otro balón por ahí, ¿no? Me parece que sí. Se acuerda rápidamente el corte lateral. Se renúdan las acciones aquí en el Estadio Enrique Torre Belón. Estamos sobre los 31 minutos. ¿Faltarían cuántos minutos para que culmine el partido? 14 minutos. Se pone interesante estos últimos minutos aquí en el Estadio Enrique Torre Belón. Es la señal de Cosmos Televisión. Canal 23. UHF y viva el deporte. Con el fútbol pasión de multitudes. Etapa departamental de la Copa Perú. Alfonso Ugarte 2. Franz Ikeno se arroba a 1. Cuidado con esta jugada. El centro. Se va, se va. El cuadro con Don Romino. Hugo Sandoval empujones. El árbitro no dice nada. Sigue el partido. Sale el cuadro Ugartino. La pelota tranquilamente a manos del portero Lucho Alba. Lucho Alba rápidamente. Echa el esférico. Salta el puto Franco. Sin embargo anticipa a Américo Nanguri. Juan José Gómez. Recupera López para el Ugarte. Levanta López el ser el esférico. Corre por ahí Lucho Pérez. Sin embargo en control a Vegaso. Sale el cuadro del frasiquero San Román. Se va, se va el cuadro San Romino. El puto Franco. No puede con Gómez. Controla Gómez. La tira Gómez. Casi en la esquina del córner. Como lo pechea. Como lo pechea. Y recién, ¿no? El Leisman levanta su banderín. Tiro libre que corresponde al cuadro de Alfonso Ugarte. Maravillidoso, ¿no? La cancha. Últimos minutos. ¿Cuántos minutos ahora? Trece minutos, ¿no? Trece minutos más. Exactamente. La historia podría cambiar porque dos etapas de participación. Tanto el Ugarte como el frasiquero San Román. Usted recuerda, han sido derrotas aquí en Puno. Exactamente. Va a ingresar Jimmy Chávez en el cuadro Ugartino. Jimmy Chávez va a ingresar en reemplazo de Jorge Talavera. Efectivamente, deja el terreno de juego el camanejo Jorge Talavera en su reemplazo Jimmy Chávez. Quien también va a ejecutar el tiro libre que corresponde al Alfonso Ugarte. Jimmy Chávez con el alférico. Se cobra el tiro de esquina. Tiro libre, digo. La pelota en terreno de Francisco San Román. Nuevamente en posición de ataque el cuadro San Romino. Cuidado con este francicano San Román que en cualquier momento podría lograr en el empate. Si es que se lo propone. Cuidado con el peligro. Se va a hacer el cuadro Ugartino. El remate. Sin embargo muy débil a la mano del portero Lucho Alba. ¿Cómo le recrimina? ¿Cómo le recrimina a Edson López? Más fácil era hacer un pase a Edson López y él podía haber tranquilamente concluido el gol. Sale el cuadro de francicano San Román. Ruso Ortega con la pelota. La controla para Newman. Sale, sale el cuadro San Romino. Ahí falta Alvarado que está reclamando. Falta que corresponde al Alfonso Ugarte. Falta para el cuadro Ugartino. Hay un hombre tendido en el terreno de juego. Y está ingresando el señor Martínez. Bueno, este francicano San Román ha mejorado su accionar. Y queriendo buscar el empate. Cualquier cosa puede suceder en el fútbol, señoras y señores, amigos televidentes. Nada está dicho. Hay empujones. Cuidado que las fricciones podrían peligrar el normal desenvolvimiento del partido. Y los petardos que están soltando de la tribuna de... Precisamente de la hinchada de francicano San Román. El francicano San Román. Ese es muy peligroso. Bueno, se debería prohibir el ingreso de petardos. El lanzar estas bombardas que al final podrían hacer mucho daño a la integridad. No solamente a los jugadores. Podría ser del cuerpo técnico, de algún directivo. O de algún propio aficionado que esté apostado en el estadio. Se va, se va el cuadro San Romino. Corre, corre. Recupera Johnny Sandoval. Cuidado con este empujón. El portero, Johnny Steven Caro. Corre Américo Langurín. La echa. La pelota se va fuera del terreno de juego. Al corte lateral que corresponde el Alfonso Ugarte. Después de este arduo trabajo, nos vamos a Pollería Campero. A disfrutar del mejor pollo. Los exquisitos y crocantes pollos frescos y deliciosos en el campero. Avenida El Sol, 1316. Pollería Campero. Cerca del mercado Laica Coata. Sigue el partido, señoras y señores. La señal de Cosmos Televisión, Canal 23 UHF. Y viva el deporte, directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Se va el cuadro del franciquiano San Román. El cuto franco tendido. El árbitro no dice nada, simplemente saque de meta. Saque de meta que corresponde al cuadro del Alfonso Ugarte. 35 minutos ya jugados en este segundo periodo de juego. 10 más. Y esta historia se acaba. Esta racha de dos etapas departamentales. Se podría acabar, ¿no? Y el Huarte nuevamente estaría retomando por la senda del triunfo. Saque de meta que corresponde al cuadro de Ugardino. Demorando un poco el accionario en Steven Caro. Como también queriendo hacer pasar el tiempo. Se corre el saque de meta. En terreno del franciquiano San Román. Corre, corre, John Cornejo. Sin embargo, está cobrando falta John Cornejo. Tiro libre que corresponde al cuadro del franciquiano San Román. Tampoco ha sido muy dominador, digamos, en estos tres últimos años franciscano San Román. Recordemos que el primer año San Román nos ganó. Aquí en la ciudad de Puno. Fuimos a Juliaca y ganamos 2 a 1. Con gol precisamente de Hugo Sandoval. En la ciudad de Dos Vientos, Juliaca, en tercer partido nos ganaron en la ciudad. Ese año Hugo Sandoval estuvo vistiendo la franja roja, ¿no? Por eso, ganamos con el gol de Hugo Sandoval en la ciudad de Juliaca. Efectivamente. Las cosas que pasan en el fútbol, las historias son pues diferentes realmente. Efectivamente. Yo te digo porque son tres años y tres resultados. El primer año nos ganamos de local. Hablemos Lucho de los partidos en Puno. En Puno, en Puno. Solamente en Puno, los dos partidos que llegó el San Román a jugar aquí en Puno. El primero ha sido derrota aquí en el estadio Enrique Torrebelón. El segundo, empate. Empate, ¿no? Y este, estamos ganando. Correcto. Tres resultados diferentes se darían porque todavía no ha terminado este partido. Me parece que es. Por el bien de Puno, por el bien del Alfonso Ugarte, por sus intereses, el triunfo le va a caer muy bien. Ojalá que esto sea así. Pero cuidado con este franciscano San Román. Queriendo buscar el empate en estos últimos minutos. La tiene John Correjo. Correjo con la pelota. Qué bien la proyección de Pando. Pando con el esférico. La tiene Pando. Controla Pando. La pelota se va fuera del terreno de juego al corte lateral que corresponde al Alfonso Ugarte. La señal de Cromos Televisión. Canal 23 UHF directamente desde el estadio Enrique Torrebelón. Y viva el deporte. Su programa deportivo. Ahí falta. Inteligentemente. Corte lateral. Mucho Pérez quema el tiempo en terreno de San Román. Y cuidado con los contraataques por ahí. Serían peligrosísimos para el Alfonso Ugarte. Y este marcador no es seguro. Cualquier cosa puede suceder. Acuérdese de la Copa América. Efectivamente. Argentina celebraba ya. Y en el último minuto Brasil empata, ¿no? Sobre la hora. Sobre la hora. A los 46 minutos. Y al final en los penales Brasil se lleva. Otra Copa más. Esa es la pasión del fútbol. En el fútbol cualquier cosa puede suceder. Hablamos del tema netamente futbolístico. Tiro de esquina. Lucho Pérez frente al esférico. El peligro en Pórtico San Romino. Cuidado con este tanto. Qué gran oportunidad la reiteración de la jugada. Juan José Gómez no llegó. Pudo estar el tercero de la tarde para el cuadro ugartino. Lentamente. Ahí está. No llegó tampoco Jimmy Chávez. Entre las piernas. Increíble. Qué gran oportunidad para el cuadro del Ugarte. Se va, se va el cuadro. La controla. Qué bien Martín Ugarte. Qué bien el Moreno Ugarte. Qué gran oportunidad para este Alfonso Ugarte para el tercero de la tarde. Estuvo a su merced. Pero sin embargo Juan José Gómez no pudo. Y tampoco finalmente Jimmy Chávez. Entre las piernas. La pelota se paseó. De esquina a esquina. Qué gran oportunidad que se la perdió el cuadro ugartino. Algunos aficionados ya están abandonando el estadio Enrique Torre Verón. Y otros también ingresando los amigos caballeros. Los más conocidos caballeros. Los invitados del lujo. Los invitados de honor. Los invitados del lujo. Tantos nombres. Hay corte lateral que corresponde al francicero San Román que apura las acciones. El corte lateral que se cobra rápidamente. Controla el cuadro San Romino. Hugo Sandoval. El toque para Neumann. Sin embargo anticipa muy bien el cuadro ugartino. Sale el lugar de Jimmy Chávez. Jimmy Chávez con la pelota. Jimmy Chávez controla. Cura el esférico. La hecha sin embargo pierde. Neumann nuevamente. Poesión de ataque al centro. Cuidado. ¿Quién va a llegar? Se va el cuadro San Romino. Villavicencio. Cuidado. Sale el cuadro ugartino. No dice nada el árbitro. La controla López. Lucho Pérez con el esférico. Se va Lucho Pérez. Que bien Lucho Pérez. Corre Lucho Pérez. Lucho Pérez. Sin embargo nuevamente Lucho Pérez quisieron quitar el esférico. Lucho Pérez de cuenta uno. Lucho Pérez. Lucho Pérez. Muy individualista Lucho Pérez. Pero hizo muy bien la jugada. Tiro libre peligrosísimo que corresponde al Alfonso Ugarte. Y seguro que se va a quedar un buen tiempo en el piso. Como queriendo hacer pasar los minutos. Porque estos son minutos realmente cruciales. Cualquier cosa puede suceder. Ugarte puede aumentar el marcador. El San Román por ahí empatar. El San Román por ahí empatar. Imagínense. Es el fútbol directamente desde el Estadio Enrique Torre Verón. Amigos televidentes de Cosmos Televisión. Últimos minutos del partido. ¿Qué está pasando aquí? Hay fricciones con el cuarto hombre. Y hay un periodista que lo increpa. Hay un periodista que lo increpa al cuarto hombre. Mire usted. Qué manera de increparlo. Es un periodista conocido de Juliaca. Vamos a dar con el hombre. No es el señor que apeguía Polanco me parece. Me parece que sí. Me parece que sí. Pelayo Polanco me parece. Hay tiro libre que corresponde al cuadro. Un tiro peligrosísimo. Señoras y señores, amigos televidentes. Yonizando. Bola de remate. Sin embargo, las manos del portero Lucho Alba. Apurando el accionar. Ahí. ¿Qué va a correr el árbitro? Obstrucción de Américo Aranguri. De Edson López me parece. Es Américo Aranguri que me parece. Está mirando a Américo Aranguri que el juez del partido. Como también queriendo demorar el estérico. Se le cayó la tarjetita. Tarjeta amarilla. Tarjeta amarilla para Américo Aranguri. Pero qué está pasando aquí. Vamos a ver. Realmente estos últimos minutos se ponen interesantes. Amigos televidentes. De Cosmo Televisión Canal 23. Le muestra la distancia a Américo Aranguri. Le reitera la amarilla a Américo Aranguri. Se va, se va. El código de Franquerosa Román. Últimos minutos. Ruso Ortega en centro. Cuidado con el peligro. Sin embargo, corre el remate. De Marlon García. Pasó el peligro. Pasó el peligro. Corre el propio Marlon García a recoger el esférico. No hay ningún pasabolas. Como es lógico, ¿no? Como se haría en cualquier escenario deportivo. Efectivamente. La afición Punei está tensa por este resultado. Este resultado es peligrosísimo, ¿no? Porque puede venir el embate. Los goles se hacen en segundos. Efectivamente. Hasta que no se toque el último minuto del partido. Cualquier cosa puede suceder. ¿Qué está sucediendo aquí? Algo pasa. Algo sucede. El cuarto hombre ha llamado al juez principal. ¿Qué está pidiendo? Me parece para que se retire el señor Martínez. Efectivamente. Peligrosísimo. Ahí caen los petardos. Y esos petardos son dirigidos. No se está celebrando ningún gol. Bueno, qué mal por los aficionados. Bueno, que son aficionados de Juliaca, ¿no? Exactamente. Toda la tribuna es de Juliaca. Qué mal por la afición culiaqueña lanzando estos petardos que, como usted decía, pueden ser muy peligrosísimos. Me parece que va a reanudarse el partido. Muchas fricciones, no solamente entre los jugadores, sino también en tienda de Franciguero San Román. Y ahora en tienda Ugartina con la retirada del profesor Martínez. ¿Lo ha expulsado? Sí, 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 me parece que sí. Saque de meta, señoras y señores, últimos minutos del partido. John Steven Caro. La gente grita Ugarte Corazón. La gente Juliaca, sí se puede, al estilo Cienciano del Cusco. El aliento también, con algunas palabras también de grueso calibre, cuidado con el aficionado juliaqueño. Hay que tener calma. Simplemente es un partido de fútbol. Lo que grita el pueblo juliaqueño, el inicial juliaqueño, es Ugarte fracasado. Pero habría que recordar también, pues, las campañas de Franciscano San Román. Me parece que... Fracasó más, creo. Fracasó más el Franciscano San Román que el Ugarte. Por supuesto, pues... No llegó a eliminar a Cusco. Exactamente. En cambio, el Ugarte por lo menos llega a una etapa nacional. Pasó a una finalísima. Tanta historia que tiene el Ugarte, pero este es franciscano San Román. Acosta, no sé de qué. Pero ese es el fútbol, ¿ah? Sigue el partido, señoras y señores, últimos instantes. Estamos exactamente a cuatro minutos del final. Cuidado con este peligro. Pasó el peligro en Pórtico Huertino. John Cornejo no puede controlar. Nuevamente en posición de ataque del Franciscano San Román, Hugo Sandoval. La tiene Condori. Condori con la pelota. No puede quitar Zoulaski. ¿Qué pasa ahí? Cae una pelota. Vamos a ver una posición de la jugada. Condori le cayó una pelota. Una pelota. Pero no es una pelota de piedra. Bueno, es una simple pelota, ¿no? Exactamente. Es una pelota común y cortina. Bueno, ustedes pueden percatarse, amigos televidentes. Está atendido en el terreno de juego Condori. Pero cuidado con estas malas acciones que simplemente perjudican el normal desenvolvimiento del fútbol. El director técnico Lara increpando al árbitro. Los jugadores de Cuedo Huertino en forma. El cuarto hombre. Y Chema, el delegado del club Franciscano San Román. Pues es un gesto. La euforia del partido realmente. Es una cúpula que se dice, vaya si usted y no se puede repetir más. Ahí, ahí también está Vilca. El señor Vilca, ¿no? Es el utilero del cuadro del franciscano San Román. Exactamente. Ingresó la policía. Se están lanzando algunos objetos. A la banca de suplentes del Alfonso Ugarte. Cuidado que partido se puede... Se le puede ir al árbitro. Ahí está. Ahí están las imágenes clarísimas. Hay gente que está colgada. Ahí está profesor Luis Eño. El señor Gustamante. Hay gente colgada. Cuidado que se puede caer el cerro perimétrico. La banca del Alfonso Ugarte. Efectivamente. Ya es tiempo cumplido. Vamos a percatarnos del tiempo oficial. Efectivamente. Tiempo cumplido es. Señoras y señores, amigos televidentes. Qué mal por el desenvolvimiento del fútbol. Por esos muchachos que quieren romper la malla. La gente de Juliaca. Ahí está la barra juliaqueña. Qué mal por ellos. Lanzando algunos objetos. Botellas de cartables. Ahí está por fin una botella que casi cae en nuestro camarógrafo. Pero él decidido a seguir con las imágenes. También pues... Arriesgando su vida como se hizo. Ahí está la gente colgada. Es de Juliaca, ¿no? Porque ahí están con sus camisetas verdes amarillas. Es la tribuna occidente, amigo televidente. Para que usted pueda tener mayor conocimiento y las imágenes. Ya no hay nadie en la banca de suplentes del Alfonso Ugarte. Ahí está el público. Qué mal por el público juliaqueño. Se lanzan botellas de cartables. Ahí está, por ejemplo, una bomba de París. Y empiezan allí a los conatos de bronca. Ya es una bronca. Ya no son conatos de bronca. Hay patadas, puñetes. Se lanzan objetos. En fin. Y la policía no se da. Bueno, la policía debió de ingresar a la tribuna. Pero la policía simplemente se atira a mirar desde... Me parece que recién van. Me parece que se aprestan ahí. Recién se dirigen los miembros de Serenajo, me parece. Ellos son de Serenajo, no son de la policía. Ah, Serenajo. Sí, sí, pues no se puede. Son miembros de Serenajo de la municipalidad. Bueno, corre la gente también por ahí. Qué mal por el espectáculo deportivo. La tarde de hoy aquí en el Estadio Enrique Torre Belón. Ahí están las imágenes de... Viva el Deporte. Cosmos Televisión, Canal 23 UHF. Imagínense con sus correas. Y con la parte de la hebilla en la cabeza, ¿no? La parte metálica. Exactamente. Qué mal por el comportamiento juliaqueño de los aficionados de Juliaca. Y no es ninguna novedad, le cuento, ¿eh? El año pasado sucedió exactamente lo mismo. Y en la misma tribuna. Exactamente. Qué mal por el público realmente. Los jugadores de San Román están en el terreno de juego. De igual forma los de Lugarte, los directivos, cuerpo técnico. Y el año pasado le cuento que nos voltearon toditos los equipos cuando trabajamos en otro medio de comunicación. Efectivamente. Qué mal por los aficionados juliaqueños. Realmente el público se ha comportado muy mal la tarde hoy. El público juliaqueño que ha venido, creo que no alentar al francicano San Román, simplemente ha venido a agredir al cuadrugartino, a los suplentes, a los propios sinches de Alfonso Lugarte que estuvieron tranquilos expectando este partido. Lo termina de acabar el partido. Lo termina de acabar el partido, por eso corre los jugadores de San Román. Efectivamente. El árbitro ha dado por finalizado el partido. Corren los jugadores de francicano San Román a increparle cuidado con las agresiones. Vamos a percatarnos de esto. Ahí están las imágenes de Cosmos Televisión. Canal 23 UHF. Ahí están las agresiones verbales. Usted se ha podido percatar mucho, pero es una agresión física al árbitro. Villavicencio. Ahí está. Lo que pasa es que nuestro camarón nos llevó en el momento preciso. Solo la cámara aérea es la que captó. Pero ahí están los insultos de grueso calibre. Efectivamente. Escuchó algo. Vilca. ¿Qué dijo Vilca? ¿Usted escuchó algo? Insultos, insultos groseros. Qué mal por el comportamiento. Este es el periodista que asusó a toda la... ¿Este señor? Él es. Y encima quiso... ¿Agreir a nuestro caparógrafo? Exactamente. Y le quitó el audio. Le rompió el micrófono. Vemos la luna rota. Ahí está. Ahí está. Qué salvajes. Es uno de con camiseta maría y con una vara. Rompió la luna. Ahí está la cámara. Le rompió el micrófono. Qué mal. Imagínese, ya no tenemos audio porque... Este periodista le rompió el micrófono. Ahí está rompiendo la luna. Mira. Sin desparpajo. Increíble. Es algo increíble. Y mira lo que guarda. Tiene un arma ahí. Es una vara. Es una vara, mire. Lo que uno de la Policía Nacional. Y hace obscenos. Y la forma como lo muestra. Qué mal por este aficionado juliaqueño. Trata de escabullirse ahí. Pero ha sido detenido. Vamos a ver si las cámaras pueden enfocar. Ahí están las ventanas rotas de las cabinas de transmisión de dos medios de comunicación. Qué lamentable. El espectáculo realmente por parte... Espectáculo mochornoso por parte de algunos aficionados juliaqueños. Ahí pueden ver ustedes, amigos televidentes de Cosmos Televisión. Y rompiendo los cables. Queriendo romper también los cables de los diferentes medios de comunicación de la ciudad de Puno. Que están cubriendo la transmisión de este partido. No hemos podido ver si es que han detenido a este sujeto. Aquí en el estudio de Enrique Torre Belón. Ahí están las agresiones. Las agresiones en la tribuna de Occidente. Esta es la tribuna de Occidente, amigos televidentes. Y mire usted. Y realmente la policía... Ahí está, ahí están nuestros compañeros. Ahí nos van a ver a ese número cuatro. Gracias. 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 Gracias.